Amigos, con alegría los saludo desde la parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe en Tulpetlac, en la diócesis de Ecatepec, en el Estado de México y es un día de fiesta, estamos en las vísperas de la solemnidad de Cristo Rey del Universo donde en numerosas capillas, santuarios y en distintas comunidades de distintas naciones se está unido en esta misma celebración y en particular aquí es una tradición que ya tiene poco más de medio siglo de realizarse donde la comunidad se organiza también a través de distintas agrupaciones, apostolados y de la mayorgomía también que en colaboración con la parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe aquí en Tulpetlac se organiza para realizar esta bella celebración acaba de terminar la Santa Eucaristía que ha sido concelebrada por el párroco de esta comunidad y también por los sacerdotes vicarios acompañados del Pueblo de Dios esta Santa Misa se ha vivido también después de la inauguración de la exposición de reliquias de santos y beatos muchos de ellos mártires también de Cristo Rey que muchos fieles han podido salir a su encuentro a la veneración de estas reliquias así es que pues bueno después de esto lo importante también son los momentos de oración estamos yendo allá al padre, al párroco de esta iglesia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe que saldrá justamente con esta anda que será cargada por distintos elementos, por distintos colaboradores para acompañarla en un recorrido hermoso estamos viendo que llevan el cuadro de la quinta aparición guadalupana que fue la que se realizó, la que realizó Santa María de Guadalupe el 12 de diciembre de 1531 cuando se apareció al tío de San Juan Diego a Juan Bernardino y este es un anda muy hermosa que ha sido preparada con varios días de anticipación desde la estructura que ha sido detallada y que ha sido ataviada también con un ornato muy hermoso, con una gran variedad de flores para dar este realce al trono móvil en este momento una anda hermosa que será cargada por distintos colaboradores que estamos viendo también a ellos de color rojo que en esta playera en la parte de la espalda dice Cristo, viva Cristo Rey así es que le han puesto estos detalles de iluminación estamos estudiando ya la banda de hierra que anuncia que estamos por iniciar esta procesión que durará hasta aproximadamente a las 8 de la noche es una procesión de poco más de 6 kilómetros que son 7 kilómetros de los que se recorrerán esta bendita imagen por distintas comunidades, colonias de Tulletlac ya están los cohetes, ha habido un vasto programa de la celebración de estas fiestas patronales con distintos momentos de oración con actividades también culturales y desde luego con momentos en los que en los fieles han podido participar este es el de aquí que de las campanas escuchamos canastiche de campanas desde esta bella iglesia esta parroquia de Cristo Rey de Santa María de Guadalupe después de un momento de oración ante la bendita imagen de Cristo Rey que ya tiene varias décadas es una tradición que ha pasado por muchos años y muchas generaciones y muchas generaciones Esta es una tradición, amigos, que reúne a muchos fieles, inclusive a turistas que se vienen para acompañar a Cristo Rey del Universo. Ha sido una colaboración de distintos apostolados. Vemos este hermoso cuadro que representa y que plazca la quinta aparición guadalupana. Y así ya todos los fieles se disponen. Y a todos los fieles están aquí preparados para recibir a Cristo Rey del Universo. Ha iniciado ya la procesión de esta peregrinación donde muchos fieles vienen a agradecerle también a Cristo Rey. Algo importante comentar es que también en esta procesión van reliquias de distintos santos que llevan nuestros hermanos que van acompañándonos en este inicio de la procesión. Y pues bueno, ahora nosotros también después de este camino anticipado por cada uno de los santos, pues viene también ahora esta celebración de acompañar a Cristo Rey del Universo en una celebración muy importante para toda esta comunidad. Así es que los invitamos queridos amigos para acompañarnos en esta hermosa procesión acompañando a Cristo Rey para que ustedes puedan hacer también sus peticiones a nuestro Rey. Y por quien también los santos mártires de la persecución cristera gritaron, justo en ese momento de su martirio, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Es una onda queridos amigos muy pesada, va siendo cargada por distintos varones que forman parte de esta iniciativa también de acompañar al Rey de Reyes, al Rey del Universo, a quien debemos también de consagrar nuestra vida. Entonces es un esfuerzo de amor muy grande que ellos realizan. En una transmisión anterior, queridos amigos, les estuve compartiendo también con quienes realizaron este hermoso tapete de aserrín y que lo pueden ver en una transmisión previa que estuve realizando, donde nos compartieron como esta tradición del tapete de aserrín, de este hermoso arco, pues lo vienen acompañando. Está aquí ya conmigo Mari Carmen, que también está en parte de la organización de esos detalles importantes para hacer. Miren cómo tienen estas noticias de esperanza Cristo Rey, que estamos viendo parecidas a las de los másteres de cumpleaños. Pero además está organizada la organización porque los que cargan a Cristo Rey llevan generaciones, las personas, sus copas cargaban, y ahora tan solo es como un símbolo, el señor que está al frente va a cargar un poco, pero cargaba desde que era muy joven a Cristo Rey. Y entonces justo antes del arco se está preparando la procesión, encabezan los sirios, las reliquias, con las comunidades religiosas que están en Culpeplac, Santa Emily, y personas de la iglesia que han trabajado toda la vida en este pueblo, personas de fe, que buscan también una conversión como todos. Ah, sí, si vemos el gran esfuerzo que realizan, ¿verdad? Porque no cabía por el arco, entonces lo van a hacer un poquito. Por un lado. Sí, va. Muy bien. Y lo que no debe de quedar solamente en la memoria, sino en esos recuerdos hermosos. En estos recuerdos de nuestra memoria, y bueno, vemos la participación, en representación de la iglesia a distintas personas de variadas edades que están esperando y que están participando en esta celebración de Cristo Rey del Universo, en una solemnidad muy hermosa. Y qué bonito se ve el paso de Cristo Rey, claro, en seguida viene el Cristo Rey y viene en todo su esplendor. Ajá. Con cuidado, porque está pasando. Con cuidado, porque está pasando. Ya. Y son muchas las personas, ¿verdad, Marica? No, son muchas las personas que participan. De cualquier persona. Muy bien. Aquí. Vamos a ver ya cómo avanza Cristo Rey. Y sigue el repique de las campanas y conforme avanza la noche es una procesión muy colorida. Sí, es una procesión muy colorida, de mucha entrega y que estamos esperando cada año. Las personas que vivan fuera del pueblo regresan en estas fiestas porque saben que es en donde tienen su identidad, a través de Dios, Cristo Rey. Claro, Santa María de Guadalupe, como decía el padre Toño, empezamos las fiestas desde el novenario de Cristo Rey hasta el 8 de enero, que es el aniversario de la parroquia de Cristo Rey. Así es. Sí, porque vienen las fiestas guadalupanas. Claro que sí. ¿Sabes aproximadamente cuántos son los caballeros que están cargando el anda de Cristo Rey? Cerca de 20 personas. ¡Viva, Vico, Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva, 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 V ¡Salud a Jesús! ¡Salud a Jesús! Bueno, aquí tenemos que venir volviendo también, ¿no? Sí, claro. Que vamos viviendo, que vamos disfrutando y amigos los invitamos también a... Y que además es un trayecto muy largo y si podemos ver, hay de todo jóvenes, de las generaciones, de las personas de aquí, de las personas que vemos de muchos apellidos, conocidos, ¿verdad? Así es. Aciero, Ayala, Camacho, este... Para que nos funcionamos más, en realidad, todos juntos con Cristo Rey. Así es. Vamos con Cristo Rey. Amén. ¿No? Sí, eso sí. Y nosotros vamos a... ¿Debería de alguien en Guadalajara? ¡No! 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 Así es. ¿No tienes la foto? ¿De quién es la reliquia? Santa Emily de Villanueva ¿De quién es su reliquia? De la persecución cristera en México Así es, muy bien, que él nos viene acompañando y nos encomendamos a Santo Taribio Romo ¿De quién trae reliquia? Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán, también pedimos la intercesión por todos los jóvenes Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿de quién trae reliquia? De Monseñor Rafael Guizar y Valencia Ay, bien, también vamos a pedir a San Rafael Guizar y Valencia por todos los obispos de nuestro país Muchísimas gracias que nos vienen acompañando aquí en esta procesión de Cristo Rey Y vienen religiosas, hermanos también misioneros ¿Verdad? ¡Qué bonita la participación de la iglesia! Vienen, sí, las hermanas, ¿verdad? ¡Catulada Concepción de Castres! Hermanos de San Juan Diego Hermanas de la reparación eucarística Y más miembros de la comunidad Así es Por supuesto que trabajan para la iglesia de una o de otra manera Sí, qué bonito Ciervas Guadalupanas También en frente Y me gustaría también, Mari Carmen, que nos compartieras acerca de esta corona Que se le da a nuestra Madre Santísima de Guadalupe Miren qué bonita pilotecnia ¿Qué tal? Y así es todo el recorrido, ¿verdad? Sí, así es todo el recorrido Es la bienvenida que le dan cuando pasa Cristo Rey por sus casas Esta calle es la calle San Luis Potosí Así es Se lucieron Está muy bonito Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Amigos, nos encontramos en Tulpetlac Y compartiendo esta gran fiesta Que se realiza en honor a Cristo Rey Mañana es esta celebridad que estaremos celebrando Y además estamos también en la iglesia En nuestro país viviendo el Día del Aigo Que se está realizando en esta ocasión Con sede en Morelia, Michoacán También a través de la conferencia del Episcopado Mexicano Pueden seguir esta bella celebración del Día del Aigo Recordemos que como patrono en la iglesia en México Tenemos a Anacleto Albeato Anacleto González Flores Que fue un gran comunicador Un gran defensor de nuestra fe Durante la persecución militar en México Un laico precisamente Que a través de sus escritos Como un gran periodista Nos comparte esta alegría De vivir nuestra fe Esta integridad Esta congruencia Con la que tenemos que como católicos Estar nosotros Con nuestro Señor Jesucristo Así es que Pues en este Día del Aigo También nos encomendamos A la intercesión Del laico Beato Anacleto González Flores Quien también Fue mártir Durante la persecución cristera En nuestro país Creo que sin duda alguna Ha dejado un gran legado Para nuestra iglesia Estamos viviendo Esta celebración tan bonita Muy bonita, ¿verdad? Y pues agradecer también a Mari Carmen Que nos permite hacer extensivo Este regalo, Mari Carmen Porque todo Pues Dios lo va acomodando Y en la docilidad Aquí estamos Yo iba a un encuentro De la Pastoral de la Comunicación Que organiza la CEPCOM La conferencia La Comisión Episcopal Para la Pastoral de la Comunicación Y pues bueno Ahora estoy aquí Con un pequeño desvío de misión Claro que sí Bueno, Dios lo tenía planeado así, ¿verdad? Pero uno también debe De tener la docilidad Como dices tú De entender un poco Lo que quiere nuestro Señor Y en esta ocasión Él quiso decirles Quiero decirles a todos Que soy Rey del Mundo Sí, así es Así es Que es bueno Sí, dime No, pues Él siempre nos lo dice Pero tú le dices Pero quiero que vean Quién sí me acepta Como Rey del Mundo ¡Claro! En todo el mundo Y en cada persona, ¿verdad? Pues tenemos la banda De guerra Que también va acompañando Esta procesión Sí, la banda de guerra Que la conforman Varios jóvenes Niños Y sobre todo Pues El maestro, ¿verdad? Que siempre Tiene el entusiasmo De prepararnos Para que Estos jóvenes En este acto Que es Litúrgico ¿Verdad? Un acto que es de Dios Ellos vengan Con mucho entusiasmo Y se preparen Arduamente Así es Qué bonita postal Tenemos también De Cristo Rey Sí Al principio Los Sirios Posteriormente Vienen los Monaguillos ¿Verdad? Y posteriormente Las Reliquias Y El Rey del Pueblo El Rey del Mundo También viene la comunidad Acompañando a Cristo Rey Pasan a Cristo Rey Con cuidado Porque Ponen los lazos De colores Rojo y blanco En bienvenida Y muchas veces Se puede adorar Con esa corona Tan hermosa Que le pusieron Sí, floral Qué bonito Sí, María Y hoy Dentro del programa De las fiestas De Cristo Rey ¿Qué actividades También prepararon Para las personas? Bueno, al llegar Primero hay Muchas sorpresas Porque las personas No tan solo De los barrios Sino muchas familias Se unen Para dar la bienvenida A Cristo Rey Y al llegar Y al llegar Al atrio Son las mañanitas A Cristo Rey Ajá Así es Sí, es un programa Que tiene muchas actividades Pero sobre todo Lo bonito es También los momentos De oración Que se tienen contemplados La oración De la oración Muy bien Y aquí estamos Buenas noches Una entrevista Estamos en vivo Pero sabemos que Vale la pena Si gustan Vamos caminando ¿Cuál es su nombre? Luis Ramírez Señor Luis Ramírez Compártanos Cómo ha vivido Esta tradición A través del tiempo De los años Bueno, pues aquí Los días de La fiesta de Cristo Rey Es hora en noviembre Y por tradición Pues acercamos al Señor Por las calles del pueblo Ajá Por algunas calles ¿Cuántos años Ha estado participando Usted en esta procesión? Ajá Por favor La portadera Hace Respecto Por favor Vétenlo Hasta la madre Ajá Ajá Y todo esto fue gracias a un gran servidor del Señor, del Padre Enrique Amesco. Entonces ha estado desde el inicio de estas fiestas. Yo no tengo muchos años, tengo 76 años, pero... Definitivamente, pues yo llegué aquí muy niño y me di cuenta que aquí exactamente en esta calle, yo trabajé de pastor con don Sotero Romero. Y ya en relación a esto, pues, sus familiares del señor Sotero irán diario a misa y era cuando la iglesia le empezó a levantar. Y hasta ahora, el que guste pasar a ver la iglesia de Cristo Rey, es toda una obra del Padre Enrique Amesco. Igual, hizo una escuela de operarios del reino de Cristo, que son los padres que estudian para padres. Entonces, pues, algo así les puedo decir. Claro, ¿y qué significa para usted? ¿Cuántos años tiene ya de esta participación? ¿Cuántos años tiene usted participando en esta fiesta, entonces? Pues, desde que esto inició, yo me acuerdo que la torcha que traen del Padre Enrique Amesco, que está como desde el... Por el 70, la 59, por ahí. No recuerdo bien, pero sí, tiene una historia muy larga. Y su familia también ha participado en esta celebración. Sí, ahí viene una de mis hijas, con una conmiguita. Ajá. Y esto es cada año. ¿Qué significa para usted participar en esta fiesta? ¿Qué le deja en el corazón, en su vida? Porque sé que implica mucho dedicación, esfuerzo y entregar el corazón también. Pues, yo digo que todo el que participe en un evento de estos es porque queremos al Señor. Y, pues, a mí sí tiene mucho significado porque ahora no soy yo, ya. Ahí viene mi hija, mi nieta y... Ah, ahorita yo debería traer una playera roma. Ajá. Ahorita yo la traigo y mi hija y... Ahí Dios mira si al tiempo... Ella quiere seguir con esa tradición. Yo, pues, yo ya voy de esa vida. ¿Usted cargaba el anda también? Sí. ¿Cómo es cargar el anda? Porque los vemos, por ejemplo, ahorita que van haciendo varios descansos, avanzan y son numerosos los que... Las personas que están participando, caballero. Pues, pues, a hoy si ustedes ven traer una... Nos dieron una playera roja. Ajá. Pero quiero decirles que es la primera vez de esta playera roja. Porque nadie, el que gusta pasar, pero hay mucha gente que puse a ferro y no quiere... Ajá. No quiere soltar, quiere ser... Ajá. Así es. Que la va cargando. ¿A usted quién le invitó a participar, el padre? ¿Cómo? ¿A usted quién le invitó a participar en esta fiesta? No, pues, es que es una cosa voluntaria. El que quiere... Ajá. Que los cargas... Ajá. Y todo esto, a nuestra fiesta, a decir, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. Así es. Invite a participar a las personas, a conocer esta tradición. Solita, solita queda. Ajá. No, no, es grande, no es grande, la więzana de la... As distancia. Ajá. Solita viene, solita viene. Así es, perfecto. Pues le agradezco mucho también el que nos comparte estas memorias y lo que lleve su corazón sobre esta tradición. Ajá. Así es. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias. Pues qué bonito, ¿verdad? Porque si no fuera por ellos también, estas tradiciones no continúan. Sí, se desbordan las cuestiones. Sí. Hay quienes ya dicen, solo un tramo acompaña a Cristo Rey. Ajá, pero quieren acompañarlo. Sí, sí, que hacen esta dedicación de su tiempo, esfuerzo, porque aparte requiere de coordinación para que pueda ir al mismo nivel, equilibrado al momento de subirla, de bajarla. Sí, exactamente. Aquí vamos poniendo sus intenciones también, amigos. En esta peregrinación, lo pueden escribir en los comentarios, su peregrinación, sus intenciones, perdón, por quién las están ofreciendo. Así es que escriban en los comentarios por quién quieren pedir para ofrecer este caminar, que será más de 10 minutos. Gracias. Y recordemos también que nos dijo el arzobisco de Durango durante las peregrinaciones, que me ha tocado participar también en esta arquidiocesis en honor a los centros martes de la arquidiocesis de Durango, que peregrinar evangeliza. Y evangeliza, porque también con nuestro testimonio, con nuestro caminar, con el paso a paso, con los momentos de oración que vamos realizando, pues va evangelizando a los que nos ven, a pasar aquí. Y nosotros estamos entregando estos momentos de nuestra vida. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, y ayer que estuvimos, amigos aquí también, en la iglesia, en la parroquia de Cristo Rey, Santa Clara de Guadalupe, pues nos explicaban también los detalles importantes que tiene la bendita imagen de Cristo Rey. Claro que sí. Pues miren, hoy vienen todos estos dos. Sí, y la banda también. Y creo que también esto es, pues, un poquito de herencia de tradición de que la gente, para muchas personas, y sobre todo para las nuevas comunidades, para los que quizá a lo mejor pueden tener aproximadamente, pues, menos de 50 años. Y también las tradiciones de comunidades, de nuestros patrones, en este caso, cuando es nuestro Señor, pues, que se estén realizando y que se sumen y que participen. Porque de aquí a 100 años, ¿verdad? Porque de aquí a 100 años, va a ser historia todavía también. Que es hermosa, ¿verdad? Que se va sumando. En una inculturación, ¿verdad? Eso también. Yo recuerdo también de las fiestas, cuando nos dice que en el que acabamos, que van a algunas comunidades parroquiales, y hasta ahí, por ejemplo, el aroma de la pólvora, cuando me acuerdo de esos momentos, que íbamos y que todavía igualmente íbamos de familia, pero cuando estaba chica, de escuchar la banda, de las fiestas en la placita, en el kiosco, de entrar a misa, a rezar el rosario. Bueno, lo que es muy común aquí es que Cristo Rey siempre lleva flores. Siempre lleva muchísimas flores. A veces, a veces nos presentan de una manera más movible, pero de que llevan todas las flores que le pueden poner también, ¿verdad? Pero flores naturales. Sí, sí, porque se nota también. Claro que sí. Como es una anda, donde no van tantas personas, por eso es tan pesada, pero aún así es pesada, ¿eh? Sí. Lleva un enraje, cuando hay un esfuerzo, que podrá aguantar el camino. Sí, y sobre todo, la guarda va a resistir el peso, que no es tan pesada, aunque como bien es el puerto, es la misma, pero sí se ve como con el esfuerzo con el que elevan el anda y trabajan. Son hombres jóvenes. Sí. Qué bonita está la luna del anón. Miren, amigos. Cristo, rey, 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Allá hay un castillo ... ... ¡Ay, mira! ¡Hola! ¿Qué tal? Es que lo desconecté. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Estén, ver a llevar a sus órdenes. Estoy muy feliz, feliz de ver a su cerca. Muy feliz. Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo ha participado en la procesión? Pues siempre que Dios me da licencia. Hace un año no pude porque estaba mal, pero hoy me dio Dios la licencia de venir. Ajá. Estoy muy feliz, muy feliz. ¿Sabes qué bueno? Me da mucho gusto. ¿No recuerdas su nombre? Esther, socorro, ver a llevar a sus órdenes. Esther, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Bien, amigos, pues es ir compartiendo también el testimonio de las personas que vienen a participar aquí en esta procesión. ¿Cómo? ¿No, pues vamos? ¡Ja! Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! voy a grabar ah mira para ver cuando lo pintan ah 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 ¡Gracias! 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 El rico a guerra que enciende la tierra, viva el Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capítulo y campeón, que el diálogo es todo tu amor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso amar, que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, canté rodillas de obra y se mostró el corazón, viva el Cristo Rey, viva el Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva el Cristo Rey, nuestro soberano Señor. Nuestro canta y cancion, peleando por él es todo un molor. Vengan al Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva el Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro curan y cantión, peleando por él es todo un molor. Pelear por él Con tu amor Con tu amor Escuchen la paz en la tierra y en todo lugar, comprens los guerreros que empuñan su entrada y que rizan para pelear, para él conmigo y conmigo. Hola amigos para quienes se están uniendo, estamos en Tulpetlá, en la diócesis de Catepeque, Estado de México, en esta solemne procesión con la bendita imagen de Cristo Rey y una de las tradiciones es precisamente la pirotecnia al paso de esta procesión. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobarcarán y bajo los ardos a nuestro enemigo sin duda merecerán. Yo defendré mi espada en alto, cómo la usa mi Señor. ¡Wow! ¿Es muy importante? ¿Cómo le llaman bo five, verdad? ¡Woo! ¡No pasa! ¡A verilegaratara! Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. No conocemos... Más o menos son bombas de unas 6 pulgadas aproximadamente, las que se truenan por las diferentes calles y lugares del pueblo de Santa María. El nombre es el santo patrón, Cristo Rey, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué patrón? Son bombas que se queman a lo largo del recorrido, son de diferentes tamaños. Vamos a tener bombas de 6 pulgadas, de 8. Tienen un nombre, tal cual las bombas, 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 se escucha, son las que también se van aventando durante el recorrido. Y lo hace la gente del pueblo. ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una vuelta amplia! ¡Una vuelta amplia! ¡Está prendido! ¿Qué? ¡Ansa! ¿Y cómo se conforma la organización de las fiestas? Pues mira, son organizaciones que cada año se presentan. Por lo general, pasamos siempre por las mismas calles de Tulpetlán. Pero, puede que en algún momento es compensarlo. Las personas, a lo largo del recorrido, a los habitantes de este pueblo, pues quedan la bibliotecnia. ¡Ajá! A su santo patrón en 19. Es algo muy bonito que vamos a ir encontrando durante este recorrido, durante este caminar, con el santo patrón de aquí de Cristo Rey. Es una devoción muy bonita, pues, que le tienen los habitantes de este pueblo a su santo patrón. Por lo general, por su párroco, ¿verdad? Esas tradiciones son heredadas a nosotros por nuestros padres, y a nuestros padres nos heredaron por nuestros abuelos. Entonces, hay que seguir observando con buenas tradiciones que vayan caminando sobre el amado de Cristo y de Cristo Rey. ¡Ajá! Esa es lo que vamos a ir viendo durante este recorrido. El tema de pequeños, vamos a seguir viendo el alentoso. ¡Ah, gracias! Vamos a ir echándole el palito cada vez más para ir viendo toda esta vuelta, y este proyecto que se recorrido, tenemos los hermanos que ateneciando, mientras que al momento, no hagan repartar a las 12, y acá, yo creo que, no va a estar a la parroquia, como a las 12, dejando su recorrido. ¡Ah, por la semana! No voy a repartar. Recorremos, y ahora, y ahora que, 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 que edad participas en esta procesión, en estas fiestas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Así es, y tú eres parte de la mayordomía de ahí de San Juan. Efectivamente, no somos parte de la mayordomía, que, se encarga, de los puentejos, de, de ese lugar, Cristo Rey, y Santa María de Guadalupe, en su quinta aparición. Pues, el día de hoy, en este recorrido, incluimos la imagen, en el cuadro, de nuestra, de la quinta aparición, de la Virgen de Guadalupe, en su quinta aparición, nos viene acompañando, en la parte de atrás. Ajá. El día de hoy, nos viene acompañando, la imagen, de la quinta aparición, con sus panas, sus dalgantes, de oros, cristianos, con una banda también, en la parte de atrás. Entonces, aquí adelante, tiene el cuadro, con el cuadro de la quinta aparición, igual, con su banda también. ¿Y es la primera vez que llevan? Es la primera vez, tiene el cuadro de la quinta aparición. Ajá. 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 Así es, perfecto. ¿Cuál es tu, tu mensaje para, las personas, al respecto de esta tradición? Pues, que, sigamos conservando, la tradición, la tradición, la tradición, la tradición, la tradición, la tradición, que todo, todo, nos viene siempre, al corazón de Jesús, al corazón de Cristo Rey, para que el Cristo Rey, en nuestras vidas, en nuestras familias, y en nuestro querido pueblo, que sigamos conservando, esas tradiciones, que son buenas, que son buenas, para la comunidad, que son buenas, para el pueblo, y, pues, que siempre hacen 9 veces más grandes, en esas fiestas patronales, ¿verdad? Entonces, siempre lo bueno, hay que conservarlo. Así es. Caminando, esas tradiciones, hay que seguir, aumentando, a lo mejor, de alguna manera, eh, pues, eso es, digamos, que, digamos, digamos, que, digamos, diga, gracias, pues, continuamos, amigos, en esta celebración, y qué importante es, que ellos ayuden también, a conservar, este legado, de nuestra fe, con trayectos, que nos van ayudando. que, bueno, y bueno, ahorita, vamos por otra parte del pueblo, verdad, ya fuimos, hasta el colegio, cuando tuve como comúnmente todos están en este colegio un extremo de y ya ahorita estamos como si regresáramos a la parroquia en esta calle que se llama Colima y en realidad vamos a girar hacia la izquierda porque todavía vamos a ir del otro lado de la carretera que nos han dicho que es la colonia de al lado que pertenece a Tulpetlac Tulpetlac tiene muchas colonias y muchas capillas y muchas ermitas y entonces se van a visitar la mayoría el día de hoy porque va a ver a todos sus hijos si que bonito cuantas ermitas son las que hay o son incontables aquí en Tulpetlac las ermitas para la gente que está en otros lugares y que no ha tenido la oportunidad de venir a México como son las ermitas aquí bueno la ermita es ahorita vamos a llegar a algunas en donde van a ver que hay por ejemplo está el señor de las maravillas ¿verdad? ajá y en aquel tiempo se dice que había siete porque se hacía la visita de las siete casas esto lo hicieron los franciscanos ajá y entonces por ejemplo estaba San Isidro Labrador porque en una parte era donde había cultivos aquí en el pueblo ¿verdad? y así en cada parte en la capilla de la cruz en la capilla de la cruz donde se hacía la capilla de la cruz entonces es un lugar en donde está un santo o una cruz ¿verdad? o construida desde aquel entonces algunas han sido remodeladas y otras han sido nuevas como la del barrio Guadalupán cuando vino el padre Juara ¿verdad? con todos los jóvenes hubo una interacción que ellos hicieron bueno en el barrio Guadalupano así le llamaban porque todo será de la Virgen de Guadalupán ajá y ellos ya cuando pasemos tal vez les preguntamos y nos van a decir con esa actitud de ser odio tan hermosa que tienes ajá pero tienen una capilla la Virgen de Guadalupán ay que bonita entonces aquí vamos por la calle Camila del lado derecho hay un lugar donde se va en donde se va ajá es una casa de retiros ajá aquí ¿de qué inspiración? esta es de bueno es particular pero es para retiros de toda la comunidad ajá principalmente de la parroquia ajá entonces tanto religiosos como laicos pueden asistir a este lugar que es una casa de Guadalupán y en este lugar y algo bonito parte de todas las comunidades religiosas así que aquí en México también pues hay muchas casas en las distintas comunidades religiosas para fortalecernos más en la fe al haber sido aquí en Tulpetlaca tierra donde se realizó la aparición número 5 de la Virgen de Guadalupán nos comentaba nos compartía acerca de la la coronación pontificia que tiene la bendita imagen de la quinta aparición que está ahí en el santuario de Tulpetlaca pero que otra corona es la que se le ha regalado a la Virgen aquí en la tierra que nosotros podemos también tener esta cercanía hay otra que es la diosa sana que fue primero de la policía pero hay otra más grande todavía que es una corona de compendios aparte de que la Virgen tuviera sus coronas físicas que le diera la diosa y que le diera el Vaticano sobre todo una corona de compendios y eso no es algo tan que te digas bueno vamos a que necesiten esta corona de comunidades religiosas en torno a esta tarde de la quinta aparición es un regalo de Dios es una gracia también porque no solo Dios da los alimentos a través del Espíritu Santo ¿verdad? Ajá Ajá Exactamente ¿Cuáles son las comunidades y las congregaciones que están en torno a esta parte de la quinta aparición para lavar Bueno, igual hermanos de la Iglesia de la Concepción de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de San Santo hermanos de San Juan 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 Ah, claro mene Ajá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!